Hoy, lunes 2 de marzo, comenzamos con las actividades del Coro Municipal de Puerto Rico Adultos y sigue abierta la convocatoria para integrar a nuevas personas que quieran participar de la actividad así como también a los niños que quieran sumarse a la nueva propuesta del Coro de Niños. Hablando justamente de eso, a propósito de eso, hay nuevas propuestas, nuevas ideas de generar todo un grupo nuevo como para comenzar a trabajar de otra manera, sumar cosas aquí en el Coro también. Sí, la idea es incorporar nuevamente un grupo de niños como Semillero, que en otros años funcionó y después nos permitió contar con la presencia de muchos jóvenes en el Coro de Adultos. Ahora los chicos ya crecieron, se fueron yendo a estudiar carreras universitarias, ya no están en la localidad y bueno, la idea fue retomar nuevamente esta idea, justamente con la idea de que con el tiempo puedan sumarse y puedan conocer la actividad coral y así integrar el Coro de Adultos. Si lo que es canto coral, por ahí no es la música más popular del mundo, tal vez por desconocimiento porque el hecho de cantar en un coro no implica que uno va a cantar canciones aburridas, canciones de iglesia o solamente eso, o en alemán, que también lo hacemos, pero también son divertidas y también hacemos de todo un poco, digamos. Bien. Han tenido, van a continuar con esta idea, bueno, que se ha incorporado el año pasado con la posibilidad de traer capacitaciones que vienen a formar parte de esta propuesta, que es interesante también poder contar con eso. Sí, así es. Bueno, yo formo parte de la Asociación de Directores de Coro de la República Argentina en la sede de Misiones, soy socia fundadora de la filial Misiones y bueno, desde la Asociación de Directores de Coro justamente estamos trabajando ya y fijando las pautas de lo que va a ser este año. Tuvimos reuniones ya la semana antepasada, la semana pasada e incluso en feriado, que por ahí son los días que nos podemos juntar todos y bueno, ya estamos trabajando justamente en esto que tiene que ver con las capacitaciones. La idea es que haya capacitaciones en diferentes momentos del año en todo el interior de la provincia, no solamente en posadas, que donde generalmente sí contamos con más capacitaciones. Bien, volviendo a lo que tiene que ver con las inscripciones y con los horarios en los que van a comenzar aquí con los ensayos, ¿podés reiterarnos en el caso de los adultos qué días y horarios van a tener y en el caso de los más chicos? Bueno, entonces seguimos con la invitación para todos los niños que quieran conocer y formar parte del Coro de Niños Municipal, los días lunes de 17.30 a 19.30 horas en el Cine Teatro Municipal San Martín. Vamos a incorporar a niños que quieran formar parte durante todo el mes de marzo pueden acercarse. Si no lo pudieron hacer en el día de hoy, lunes 2, pueden hacerlo en los lunes siguientes y en el caso de los adultos también los días lunes de 19.30 a 22 horas van a hacer los ensayos. No tiene ningún costo. Como todos los talleres municipales son libres y gratuitos. En el caso de los niños de 8 a 12 años y en el caso de los adultos de 13 años en adelante y bueno, hasta la edad angla que puedan desplazarse solos. Eso es lo que pedimos porque poder acceder a veces a un escenario es difícil por ese motivo. Gracias. Bien. Gracias.